No he perdido la esperanza durante todo ese tiempo Tú me das la fuerza para seguir Prisas, noches, un descanso De un hotel a otro aeropuerto México, Milán, Sevilla, Madrid Te he acercado a siete mares Amarrado en tantos puertos Con la tinta de mis versos Dibujé los hemisferios De equipaje llevo tu aliento Bajo llave dentro del corazón Gracias por ser el aire Que me ha dado la vida Por cada lágrima viva Que has derramado por mí Gracias por cada beso Encendias la luna Por la verita locura De soñar junto a mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo no me doy por vencido Ya lo ves, amiga mía Siempre lo mejor está por venir Enciende mil y una noches En un carusel de sueños Yo prefiero sí decirte así Que he acercado a siete mares Amarrado en tantos puertos Amarrado en tantos puertos Amarrado en tantos puertos Amarrado en tantos puertos